9, el Atlético San Luis derrotó 3 por 1 en Ecaxa, mientras que Juárez derrotó de visita al Toluca, que tiene problemas serios. Monterrey y Atlas empatan a 1, además, León esta tarde a las 5 recibe a Tigres, mientras que Cruz Azul enfrenta a Pachuca a las 7, y a las 9 Mazatlán recibe a Tijuana. Pumas visita a Santos buscando mantener el invicto. Fíjese usted que Yucatán tendrá un nuevo estadio. Este recinto será edificado en la ciudad de Mérida, de Mérida, Yucatán, con capacidad para casi 30 mil personas. Fugirá como casa de los venados en la Liga de Expansión y de los leones de Yucatán en la Liga del Béisbol Mexicano. Chulada de estadio, el inmueble estará listo en 2023 y contará con detalles mayas, será el primero en su clase en ser lead premium en sustentabilidad. Ojalá que lo termine. Yuri, amigos, hasta aquí lo más importante, se ve bonito, lo más importante lo que tenemos en la información deportiva. Yuri, buenas tardes. Gracias, Pablito.